Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenides a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es la relación madre-hija cuando sucede, sobre todo en el conflicto. Freud escribió que la relación más afortunada se da entre la madre y el hijo varón. Esta generalización tiene, como sucede siempre, cantidad de asegúnes. Pero el punto que se desprende es que la relación de una madre con su hija está sujeta a cantidades de avatares bien distintos. El encuentro de una madre con una personita que se le asemeja, con la cual de entrada comparte las características propias de lo que identificamos como femenino, está repleto de complejidades. En la hija, la madre reconoce, cree reconocer a una igual. De allí la dificultad. ¿Qué tan igual? El hecho de ser identificadas ambas como mujeres trae consigo el riesgo enorme de que la madre se confunda. Lo que podríamos escribir como con, guioncito, fundir. La demanda de fusión de la madre con la hija. El peligro de la indiferenciación. La dificultad de concebir a la hija como una persona otra, cercanísima pero ajena, es una constante en las madres que no están en la posibilidad emocional de crear hijas libres y respetadas en su singularidad. Hay que hablar, hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversas. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para conversar de la relación madre-hija y sus conflictos, estarán hoy con nosotros Laura Elena Ferrón, psicoanalista, doctor en saberes sobre subjetividad y violencia y especialista en trauma complejo y criminología. Y Magali Lara, artista visual, maestra y gestora. Magali es una artista que tiene un lugar verdaderamente de honor en la plástica mexicana desde los años 70 en los que comenzó. Bueno, Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Mucho gusto de estar aquí contigo. Como cada semana, si me acompañas, vamos a ver una capsulita. Como cada semana, escribí algunas reflexiones que tienen que ver con el tema de hoy para comenzar un poquito a entrar en calor. Se las compartimos. La mayoría de las mujeres hemos pasado muchísimas horas hablando de nuestras madres, intentando entender lo bueno, lo regular, lo malo, lo analizable, lo inentendible. Hay madres con las que solo existen el sometimiento o el exilio emocional. Madres que no conocen límites para su demanda y su necesidad de controlar en una relación que se crea de entrada en la total dependencia de la hija. De ellas elegimos hablar. Quisiéramos pensar que la relación se dio en el apoyo y la ternura. Que la madre tuvo la madurez emocional como para respetar y apoyar la independencia y la singularidad de su hija. Y que el padre tuvo la madurez emocional para no fomentar la rivalidad entre su pareja y su hija. Retomando a Melanie Klein, quisiéramos sentir que el seno bueno estuvo más presente que el seno malo. Esas relaciones madre-hija sanas, amorosas, respetuosas y abiertas a la negociación suceden. Se sostienen a través de la vida en un proceso de enriquecimiento mutuo. ¿Qué pasa cuando no? Gritos que encubren el silencio ante lo que importa. Silencio que encubre el dolor. Rabia y desilusión de la madre. Desamparo, enojo, culpa. De la hija tachada de ingrata por otorgarse el derecho a existir diferente y separada de la madre. Ni su réplica, ni su muñeca, ni su prótesis. Hablar de esas relaciones madre-hija que arrastran abismos es una de las más intensas prohibiciones familiares y culturales. Cuando fueron más fuertes el malentendido y la disputa que el acompañamiento. Cuando las insatisfacciones de la madre se cobraron en la hija. La hija busca las razones del desapego en la vida de la madre. En su relación con su propia madre. En sus abandonos. En sus miedos. ¿Por qué importa tanto? Porque el desapego y de la rabia materna es indispensable sanarse. La hija inadecuada ante los ojos de la madre crece con esa culpa absurda que puede llevarla a hacerse daño. Esa sensación de desasosiego cuando dice no soy la hija que mi madre hubiera podido querer. Y si ella no pudo quererme ¿seré algún día digna de ser querida? De esas dimensiones la herida. De esas dimensiones el desamparo. ¿Qué frase tan tremenda? No soy la hija que mi madre hubiera querido en los dos sentidos. De desear y de querer. Estoy acá con Laura Ferrón y nuestro tema de hoy es la madre e hija en una relación de conflicto. Les cuento que hace algunos años tuve el placer de ser compañera de estudios de Laurelena Ferrón y me llamó cada vez la atención la precisión con la que analizaba las figuras femeninas sus representaciones y sus imaginarios. Entonces me da mucho gusto que estés acá con todos esos saberes que traes contigo. Laurita ¿por qué no comenzamos hablando de la imagen materna dentro de la cultura mexicana? ¡Guau! Bueno, primero que nada Tere muchas gracias por la invitación. La imagen materna dentro de la cultura mexicana. Pues mira, yo pensaría que en toda Latinoamérica tenemos un culto a la madre. Si aterrizamos particularmente a México creo que la madre de la patria indiscutiblemente es la Virgen de Guadalupe. Entonces cuando esperamos que las mujeres comunes y corrientes seamos sacrosantas como la Virgen de Guadalupe pues la expectativa evidentemente es bastante complicada de lograr. Quizá el conflicto comienza en este privilegiar la maternidad de una mujer que en el momento es madre pareciera que se le exige dejar de ser mujer. Sí, exacto. Es que es muy complicado porque mira empecemos porque si hablamos de lo que significa ser mujer ya es un tema. Tú iniciaste el programa citando a Freud. Si recordamos con Freud en la tradición psicoanalítica y en muchas otras tradiciones la posición de la mujer históricamente a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la de la madre. Es decir el significante mujer estuvo durante centenares de años relacionado al ser madre. La única forma en la que una mujer era valiosa y tenía un lugar de poder en la sociedad era a través de la maternidad. Esto es históricamente. Actualmente o en los últimos 20 años a partir de que hablamos de estudios de género movimientos feministas como lo queramos plantear empezamos a pensar a la mujer en otros espacios y entonces empezamos a separar justamente lo que es una madre de lo que es una mujer. Pero me parece que socioculturalmente hablando sigue estando esa expectativa de que las mujeres tenemos que ser madres para realizarnos. Entonces lo que no existe es la significación de la mujer que no es madre. Y eso evidentemente nos pone una presión inmensa porque la expectativa de ser madre implica esta figura de bondad absoluta de darse por completo al hijo de sacrificio completo por el hijo pero también el lado oscuro digamos de esas exigencias sociales yo tengo todo el poder sobre el hijo. Exacto. Y ahí viene esta otra parte que tú mencionabas también cuando Freud habla apelando a lo que tú mencionaste al inicio cuando Freud idolatra esto que él como hijo varón imagina de la maravillosa relación de la madre con el hijo tiene todo que ver con el contexto de su época y con toda una cultura que hoy decimos patriarcal en la cual la mujer es valiosa en relación a un varón soy la hija de la esposa de la madre de y lo que me va a dar valor es ser la madre de un varón aquí voy a cambiar el paradigma teórico y me retiro un poquito del psicoanálisis y hablando de psicología voy a citar a otro autor mexicano que es Rogelio Díaz Guerrero un etnopsicólogo bastante conocido de la facultad de psicología y él tiene un librito que se llama psicología del mexicano y ahí hay un capítulo entero que se llama la familia habla sobre la familia del mexicano y ahí dice así en el primer en el primer párrafo la familia mexicana se constituye a partir de dos premisas la importancia fundamental del padre y la sumisión absoluta de la madre y bueno el resto del capítulo pues tiene que ver con todo esto y lo que va planteando es como desde el contexto cultural regresando a la pregunta ¿no? ser mujer es mal negocio ¿no? entonces en una familia ¿no? la familia clásica tiene un hijo varón y la madre regreso a Freud lo que ama de ese hijo varón es que ese hijo varón le va a dar esa relación ese estatus que ella como mujer no pudo acceder ¿qué pasa cuando tengo una hija mujer en este contexto del que estoy hablando? esto que tú mencionas de la igualdad ¿no? ¿qué pasa si yo como mujer madre me realicé o no en mi vida ¿no? esos contenidos o esos complejos por el hecho de tener el género que me tocó ¿no? los voy indiscutiblemente a transferir la mayoría de las veces sin darme cuenta ahí es donde hablamos de lo inconsciente ¿no? a la expectativa hacia mi hija entonces si a mí de niña mi madre me entrenó para servir a los varones ¿no? a mis hermanos a mi padre ¿no? si a mí culturalmente mi madre y todas las mujeres de mi linaje me fueron entrenando a esa conducta de sometimiento a que las mujeres valemos menos que los hombres yo inconscientemente se lo voy a transferir a mi hija mujer ¿qué es lo que vemos en los contextos actuales? una pequeña acotación cuando tú dices inconscientemente te estás refiriendo a lo que no se dice con palabras ¿nos podrías explicar un poquito más? me estoy refiriendo a muchas cosas a lo que no se dice con palabras pero también a que literal yo no me doy cuenta de lo que estoy transmitiendo ¿no? y sobre todo a lo segundo ¿no? yo misma porque creo que esto es importante no es que las madres conscientes y voluntariamente ¿no? estemos repitiendo ese padecimiento que nosotras vivimos la mayoría de las veces ni nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo ¿no? y ahí viene esto que mencionaste del ser iguales ¿no? y de imposibilitar o hacer muy difícil la diferenciación porque si a mí me tocó la vida que me tocó ¿por qué a ti tendría que tocarte algo distinto? ¿no? y ahí es donde justo creo que en la época actual nos estamos viendo o estamos observando ¿no? este tipo de situaciones donde las mujeres estamos teniendo oportunidades creencias influencias representaciones que nuestras madres no tuvieron y entonces ¿qué pasa con ese cambio generacional ¿no? y ese choque entre una feminidad clásica que fue por los siglos de los siglos la hegemónica contra estas nuevas feminidades donde las mujeres no quiero usar vestido me pongo pantalón me corto el cabello no me quiero casar no quiero tener hijos o no me quiero casar pero sí sí voy a tener hijos y voy a ser madre soltera por mi voluntad porque no me interesa ¿no? o sea todas estas diversidades que hoy tenemos de lo que es ser mujer y creo que eso ¿no? empieza a complicarnos el panorama nos tenemos que detener un momentito ahora que estaba cerrado yo estaba recordando una pancarta muy conmovedora que ya ha estado cada vez en las marchas del 8 de marzo y es una mujer ya mayor con una pancarta que dice que lo que no fue para mí sea para ustedes vamos a un corte regresamos en un momento seguimos con nuestra invitada Laurelina Ferrón hablando de la relación madre-hija y sus conflictos y antes de continuar les quiero presentar como cada programa nuestro fetiche de el día de hoy es la pintura La Madre acá está Laurita La Madre del artista Magali Lara es una serie que ella creó a partir de sus emociones y de los análisis que fue haciendo a través de su vida en relación con su madre Magali Lara va a estar con nosotros para una entrevista en la segunda parte del programa y nos vamos ahora a las plazas y las voces para escuchar las opiniones de las personas entrevistadas muchas gracias a quienes responden porque van caminando por la banqueta aparece el equipo de producción y les hace las preguntas y ellos muy generosamente responden vamos a escucharlos La relación con mi madre ha sido un poco complicada por el hecho de que ella es un poco controladora entonces ella quiere como controlar muchos aspectos de mi vida tipo que yo no quería estudiar y ella quería como que yo estudié a fuerza o hacer algo que yo no quería hacer entonces ya después con el paso del tiempo ya fue entendiendo un poco mi situación y ahorita es buena tenemos buena comunicación me apoyan que crees que es bastante buena o sea tenemos mucha comunicación y la confianza literal es al 100 De infancia pues fue buena ya que pues estuvo presente a lo mejor no tanto porque siempre trabajó de adolescencia pues yo creo que es donde es el desapego más grande porque no es siempre lo que tú quieres tienes cambios luego siento que es ahí donde más chocas pero ya cuando llegas a una etapa un poquito más adulta yo creo que es cuando empiezas a valorarlo un poquito y pues tratas de congeniar la relación con mi madre es 50 y 50 porque realmente mi madre pues no fue muy cariñosa no demostró jamás un cariño un abrazo un beso o sea compensó lo material por lo sentimental siempre tuvo muchas expectativas hacia mí ¿por qué? porque yo fui la única sí mis hermanos estudiaron pero soy la única que me titulé pues es regular de repente hay momentos buenos donde ella se expresa y yo no puedo expresar libremente sin embargo también hay temas de los que no me siento con confianza de contar se podría decir complicada ya que yo durante mi infancia no estuve con ella ocho años alrededor yo estuve en Estados Unidos y la verdad no había una conexión después de eso empezó a ser un poquito más bonita ya que pues yo regresé ya se empezó a ser más responsable de mí después de eso mi madre enferma y eso fue una parte en la que nos unió más como madre e hija y nos hizo ver que al final de cuentas tenemos que estar juntas para ciertas situaciones un poco compleja porque ella trabajó desde siempre y recién se jubiló entonces como que apenas estoy retomando esa relación con ella porque no la tenía tanto y pues hay mucha diferencia de edad entre las dos entonces hay mucha como que chocamos con ideas pero pues ya hemos ido retomando la relación y pues es buena en lo que cabe gracias por seguir con nosotros en este tema tan importante tan interesante y también que tiene una parte muy dolorosa y complicada de desentrañar escuchando las respuestas quisiera hacerte una pregunta Lau ¿por qué hablar de la relación con la madre es tanto como la madre como para la hija uno de los temas más tabús y pareciera uno de los retos más complejos es como si estuviéramos por alguna razón impedidas para analizar con claridad la relación a ver a mí me parece que tiene que ver con lo que abordamos en el bloque en el primer bloque que es la idealización de la figura materna y todas estas exigencias que a nivel sociocultural y en el imaginario tenemos de lo que debe ser una madre entonces así como se le exige a la madre que debe ser todo amor y dulzura y la proveedora y la cuidadora primaria también se le pareciera ser que se gesta una deuda literal una deuda de vida yo le debo mi vida a mi madre entonces si mi vida si ella me dio la vida ¿cómo puedo yo atreverme a juzgarla? y eso lo escuchamos en la clínica digamos en la consulta se escucha como reiteradamente yo no puedo juzgar a mi madre porque ella me dio la vida y entonces todo lo que ella hizo debe de estar bien y si yo me atrevo a cuestionarlo inmediatamente me siento culpable porque ya el cuestionamiento hacia la función que hizo mi madre ya me genera culpa ya es algo indebido y creo que aquí también hablé ahorita yo de la parte sociocultural pero me parece que también el factor católico es un peso específico importante ¿no? en esta prohibición de hablar exacto en el respeto a la figura de la madre ¿no? ¿cómo se le puede dar la vuelta a esta noción de ella me dio la vida porque bueno no sé yo soy o sea hablo ahora como madre y no como hija y soy madre de tres hijos porque así lo quise porque ese fue mi deseo y no veo cuál sea el caso de cobranza alguna ¿no? aunque una siempre tenga sus cobranzas inconscientes pero a lo que voy es cómo se le puede dar la vuelta a esta idea de me dio la vida y entender que también algo allí que la madre quiso a ver es que creo que aquí tú dices algo que es bien importante y tiene que ver con que tanto la madre o sea yo como madre igual hago el mismo ejercicio que tú me coloco como madre y no como hija que tanto yo como madre soy capaz de asumir mi deseo de maternidad ¿no? y que esto me abriría un paréntesis a una serie de cuestiones porque una cosa es mi deseo de ser madre otra cosa es mi deseo por el hijo creo que son dos fenómenos distintos ¿no? que si nos da la vida lo comentamos pero si yo como mujer puedo asumir que soy madre por deseo por convicción y por decisión propia evidentemente no voy a cargarle al hijo o a la hija ninguna deuda ni culpa ni responsabilidad si acaso la responsabilidad o la deuda que le pasaré factura aunque yo no quiera será de las expectativas que yo tenga sobre esa hija y aquí me regreso a lo que planteabas al inicio esa hija que la madre hubiera deseado cuando hubo deseo pero creo que muchas veces más allá de lo que uno diga y aquí lo que tú mencionaste con respecto a la narrativa de lo inconsciente yo puedo decir no, sí yo quería ser mamá claro yo desde niña lo amaba etcétera etcétera se desarrolla se reproduce y se muere como cualquier ser vivo es decir de repente creo que la maternidad entra como en esos deberes seres impuestos y no necesariamente hay una convicción de yo quise yo quise ser mamá yo quise tener un hijo yo quise embarazarme si pensamos en las narrativas convencionales es se embarazó se embarazó la embarazaron sí claro y una queda en voz pasiva y una queda pues es como si una no existiera a mí me embarazaron en el momento en que se da esa aceptación del deseo que una tuvo de ser madre en ese momento quizá podemos comenzar a cuestionarlos qué es lo que le estamos cobrando a la chamaca o al chamaco la verdad porque eso es muy complicado hay una especie de estratagema cultural que tú has estudiado y es que como hay un tabú para hablar mal una prohibición para hablar bueno mal para decir esto de mi madre me duele entonces desde la escritura se ha usado esta artimaña y es inventar la figura de la madrastra malvada en contraposición con la maravillosa madre ausente platícanos de esto sí bueno a ver si nos vamos justo al contexto vamos a decirle literario para hablar de cuentos de hadas o de telenovelas o de cualquier otro tipo de ficciones que tú sabes que me encantan tenemos un fenómeno que en psicoanálisis le llamamos polarización es decir bueno en psicoanálisis le llamamos polarización estoy hablando del contexto de la literatura pero me parece que es una forma en la que los humanos naturalmente abordamos la realidad y es a partir de separar y polarizar la dicotomía la dicotomía de lo bueno bueno buenísimo de lo malo malo malísimo y así entonces si pensamos en los cuentos de hadas y o en las telenovelas tenemos a la buena súper buena que raya en tonta y la mala súper mala que además es sumamente maquiavélica e inteligente si pensamos en los cuentos de hadas bueno pues tenemos las princesas clásicas hoy decimos que de Disney pero no son de Disney son de la literatura universal la princesa que siempre tiene una madre muerta y esa madre muerta en tanto muerta pues está deidificada está santificada hacia su nombre y la suplente que es la figura de la madrastra es mala mala malísima y lo que vemos en la mayoría de estos cuentos de hadas clásicos estoy pensando cenicienta a Blancanieves lo que ahí sí podemos ver en la madrastra es la envidia de la madrastra hacia la hijastra y si lo desviamos y lo desplazamos hacia esta señora que no es la madre podemos aceptar esa envidia la rivalidad además la madrastra es la narcisa por excelencia de la literatura infantil y es envidiosa aquí el tema porque como para entrar a cuál es el conflicto entre madre y hija claro el factor fundamental tiene que ver con la envidia porque mi hija si tiene las oportunidades que yo no pude tener porque ella si yo no claro que pensar que la madrastra de Blancanieves envidiaba a Blancanieves bueno pues si está en el imaginario cultural lo mismo en la telenovela pero cuando pensamos mi madre me envidia y desde su envidia me obstaculiza ahí está el tabú porque como voy a admitir que mi mamá que es buena buenísima siente envidia lo que pasa es que hay unos decibeles que a mí me parece como así como de terremoto y es mi madre me envidia sabemos que la envidia trae consigo una fantasía de despojar a la persona envidiada entonces sería imaginar que mi madre puede ser destructiva para mí y si mi madre puede ser destructiva para mí estoy absolutamente perdida sobre la faz de la tierra o sea creo que eso es lo que una niña o un adolescente vive y ahí entra otra autora psicoanalítica que es Melanie Klein que justamente lo que ella descubre porque es un descubrimiento en su trabajo con niños pequeños es como abonando a tu pregunta sobre el tabú para hablar de la madre claro el niño pequeño depende por completo del adulto que lo asiste que típicamente es la madre y esto que tú estás mencionando el reconocer que mi madre podría odiarme no porque la envidia lleva al odio y entonces podría quererme despojar podría quererme destruir es por sí misma peligrosísima yo no puedo con la angustia que me genera que la persona que está encargada de mí de mi cuidado pudiera querer destruirme entonces tengo que negar esa posibilidad para que ella sea solamente buena y entonces mi seguridad mi cuidado esté salvaguardado y yo pueda amarla también con amor absoluto es esta polarización a la persona buena yo la amo con un amor puro y a la persona mala que entonces no es mi mamá es la madrastra es la maestra de la escuela porque esa sí es maldita ahí desplazo o la hermana de mi papá o alguna abuela yo qué sé a esa sí la puedo odiar porque esa sí es mala porque ese es el otro punto yo no puedo odiar a mi madre exacto voló el tiempo no sé qué pasó no sé qué pasó pero sí me gustaría a ver pensando en las hijas si tú nos dices pues sí un poquito a la velocidad del rayo iba a decirle rayo vengador pero en el contexto del tema es complejo ¿verdad? ¿cómo por dónde puede comenzar una hija a buscar adentro de sí misma este lo que va a ser un largo proceso de liberación? adentro de sí misma mira me hiciste pensar en otra psicoanalista argentina que se llama Ana María Fernández ella habla mucho de todas estas cuestiones de la construcción de lo femenino y ella hace un planteamiento que me parece muy lindo y que tiene que ver con poder ver a la mujer que hay en la madre y entonces si yo la bajo de ese pedestal y puedo pensar bueno mi mamá es una mujer como es un ser humano como cualquier otro creo que eso nos permite entablar otro tipo de relación creo que llegaste al punto exacto y fundamental de se idealizar y también quizá preguntarnos quién fue la madre de mi madre que vivió ella como hija todo el tema del linaje mirar a la mujer que es la madre Laurita muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de verdad me ha encantado esta entrevista seguimos acá hay una entrevista más vamos a un cortecito regresamos gracias gracias porque sigue con nosotros entonces vamos a conversar con Magal y Lara Magalita de mi corazón bienvenida muchas gracias gracias por invitarme bueno pues qué tal si comenzamos con tu obra que está ahora como nuestro fetiche del tema de hoy aquí en el set la madre tú hiciste todo un trabajo emocional muy largo para trabajar tu relación con tu madre en la pintura sí en realidad fíjate que yo creo que es un tema que estuvo presente desde muy pronto me acuerdo que le di un dibujo a Carmen Baullosa de digamos la versión de lo que mi mamá decía y la versión de lo que yo veía y es un tema que me ha interesado justamente porque yo fui una hija con mucha dificultad con mi mamá no es que no hubiera cosas buenas yo creo que mucho de la lectura por ejemplo viene de ella pero había al menos yo sentí una clara insatisfacción en la mirada de mi madre sobre mí eso lo y tengo una historia peculiar sobre mi nombre creo que ya te la había contado yo me llamo Margarita Rosa por Margaret Rose ahora que hemos visto todos The Crown ya sabemos qué tipo de personaje era mi mamá era muy celosa y me cambié el nombre a Magali entonces creo que desde ahí digamos hay una especie de vamos a decir de escenario y es un tema que me ha preocupado me preocupó muchísimo y cuando mi madre enferma y nosotros tenemos que cuidarla los hermanos mi padre muere muy pronto le da Alzheimer es la época curiosamente que yo realmente tengo una intimidad con mi mamá no hay lenguaje de por medio pero si hay cuerpo a cuerpo y es de alguna manera la forma en que yo justamente puedo empezar a entender sus capas por eso tiene sus capas sus oscuridades su dificultad su no ser un monolito no es ni la buena buena ni la mala mala sino que hay capas y eso el Alzheimer es muy evidente y aunque fue una experiencia larga y por supuesto muy dolorosa también creo que tener un vínculo con esa intimidad con esa esa manera de acompañar en esa especie de despojamiento me me ayudó a entender mi propio despojamiento digamos mi dificultad también porque hay cosas que que de alguna manera curiosamente de la mala tú imitas y crees que es tuyo sin darte cuenta la primera es justamente la sensación de orfandad mi mamá se sentía huérfana y el primer libro que me regaló a mí fueron las dos huerfanitas ahí es una especie de conexión y con el Alzheimer efectivamente yo podía ver los lugares en que era huérfana no es que fuera huérfana pero sus papás se divorciaron no creció con su mamá y siempre pero sobre todo en esa época que son digamos alrededor de 2006 hasta 2010 2012 trabajé muchísimo con ese tema muy acompañada por supuesto con algunas lecturas y con algunas obras de artistas tan interesantes como Luis Bourgeois yo creo por ejemplo que ella miente cuando dice que su tema es la infancia yo creo que mucho de la obra de ella es su propia maternidad y su dificultad en la maternidad y eso me parecía a mí muy interesante que Mintiera habla por un lado de una sabiduría para no ser expuesta en lo más profundo en lo más frágil de sí misma pero por otro lado la obra la obra es fantástica y es de un atrevimiento tremendo en unos segunditos vamos a ir con Luis Bourgeois porque si quiero regresar específicamente a Magalila en algo que tú estás diciendo en ese cuerpo a cuerpo de la enfermedad de tu madre sientes tú que hubo un resarcimiento de algún otro puede decir cuerpo a cuerpo que no se haya dado en su momento como la hija hubiera anhelado no se dio o sea yo no tuve una relación cercana con mi mamá física creo que mis hermanas a lo mejor un poco más ya sabes cada quien cuando unis pero yo la sensación de carencia de esa cuerpa si la tengo la tengo todavía es una experiencia real es una experiencia digamos que yo he podido modificar y además ya sabes siempre tuve amigas muy maternales y yo veía cómo eran maternales para yo imitar ese mismo comportamiento pero digamos esa huella ese despojo está claro que está está en mi personalidad y está en mi trabajo por supuesto y cuando tú dices la niña que Magali fue sentía sabía que no correspondía a esa hija que su mamá hubiera querido que fuera ¿cómo es eso? ¿cómo es eso en la piel? por supuesto que yo no lo sentía ya sabes cuando eres niña tú tienes una capacidad emocional de registro muy intensa pero muy poca verbalización pero yo lo sentía y le preguntaba por qué y ella por supuesto esto se molestaba muchísimo ¿pero qué le preguntabas? porque no me quería tanto como mi otra hermana porque lo que empezó a pasar fue como una especie de competencia lo curioso es que mi otra hermana también sentía que había sido despojada por mí o sea había una dificultad en dar esta esta cuerpa a no sé si a los hijos pero a las hijas en particular ¿no? y cada una lo puso de un lugar a otro pero quizás quien más actuó esa rebeldía fue yo o al menos en ese primer momento de niña que por otro lado me llenó de una especie de posibilidad de imaginación ¿no? por eso los libros me parecieron fantásticos porque leer me daba a entender que había problemas en el mundo que en mi casa no se decían y ahí se contaban estas historias desde los cuentos infantiles se contaban que en las relaciones emocionales había conflictos conflictos muy difíciles y para mí la pregunta es ¿por qué no se habla de eso? ¿por qué no se puede decir eso sin que se vuelva esta cosa tremenda? y eso es bien importante lo que señalas porque ahí nos damos cuenta de que tantas cosas tan criticadas en los cuentos en realidad están legitimando emociones que los niños ya tienen y que eso de la inocencia infantil pues hay que entrecomillarlo de muchísimas maneras Magalita acompáñame tantito vamos a escuchar las entrevistas en nuestra sección las plazas y las voces la pregunta fue ¿cuáles consideras que son los conflictos más intensos entre la madre y la hija? supongo que tiene que ver con el hecho de que las mamás tienen expectativas sobre sus hijos y el querer que las cumplan y no sé una carrera una manera de vivir y eso genera pues mucho conflicto porque desde luego que los hijos somos únicos y distintos y con intereses pues muy distintos también a las de nuestras madres el miedo o el temor a poder decirle a tu mamá lo que realmente piensas por miedo a que te rechace por miedo a que diga eso está mal y pues no sé siento que eso es como lo primordial ¿no? también los temas de tabú que se pueden tener en cuestión de creencias no lo sé poder hablarlo y poder comunicarlo con mamá bueno es que depende de la generación porque por ejemplo en lo personal mi madre tiene 91 años para ella el que una de sus hijas se embarazara sin estar casada o estar viviendo con una persona era como si el mundo se viniera encima como si el cielo se le fuera a caer encima si una madre no confía en su hija respecto a alguna relación que tenga con alguna pareja sea de la comunidad LGBT o simplemente no lo sea si no hay confianza pues eso puede conllevar a muchas situaciones ¿no? yo creo que el tiempo en el que se criaron porque pues las mamás a veces son de con idad de antes y ahorita las cosas están cambiando entonces no comprenden algunas cosas que nosotros ahorita queremos porque para ellos es algo extraño o algo que no debe de ser yo siento que es la sobreprotección y la diferencia de edad bueno y también que son épocas muy diferentes las mamás de antes no entienden temas de ahora y te dicen no eso es malo y ya realmente ya no es algo malo también que te sobreprotegen mucho porque pues pasan muchas cosas malas en la ciudad y pues te quieren proteger de todo eso de que no salgas te quiero aquí temprano no te dejan hacer ciertas cosas el hecho de que quieran controlar las cosas que ellas quieran que tú vivas de una vida como ellas la llevar y pues que ahora todo cambia y es muy diferente y es como que se les hace difícil adaptarse a ese cambio sigan con nosotros estamos con artista visual Magali Lara y nuestro tema es madre e hija en una relación de conflicto muchas gracias a las personas que participaron en el sondeo Magali tú escribiste un texto que se llama de identidades todo sobre mi madre retomando esta famosa película de Amno Mudovar Amno Mudovar háblanos es a partir de la madre que una crea la identidad sería la primera pregunta que se junta con otra pregunta que quería hacerte es ¿hay desde la madre un llamado a la hija a la repetición? o sea repíteme vive como yo haz lo que yo porque eso es lo que está bien quizás sí pero en ese en ese texto en especial yo estaba hablando justamente de otra cosa es un texto que escribí a partir de algunas amigas creadoras algunas poetas como Gloria Gervitz o como María Baranda que tenía un pequeño poema y algunas otras artistas lo que me interesaba a mí es que la hija desobediente que qué pasaba con la hija desobediente y de dónde tenía en la desobediencia la oportunidad de hablar de cosas que la madre no había hablado ¿no? y me interesaba porque en todas estas historias había un conflicto pero había una fuerza ¿no? una soledad también digamos una cosa como de no sentirse al fin parte del mundo o tener que construir un mundo para poder pertenecer y no es el de la madre y creo que se atrevieron a hablar justamente de esta madre que era que es vamos a decirlo así monstruosa pero en vez de rehuirla hablan de su propia monstruosidad de las nuestras yo misma en ese texto la idea del monstruo me interesa de la monstruosidad del monstruo femenino porque siento que tiene que ver que es algo que como no se habla no se toca y no está digamos parecería que salta de repente y devora bebés o algo así ¿no? y yo creo que es una fuerza que en las artistas contemporáneas es muy clara esa necesidad de explorar esta esta oscuridad vamos a decirle así que produce objetos que no son bellos en un principio pero que si hablan o que si articulan emociones que no estaban permitidos en un cuerpo femenino por así decirlo ¿no? y esas estrategias son de las que habla ahí entonces si es una identidad pero como de desobediencia a partir de la desobediencia de la rebelión vamos nada más quiero retomar una cita que viene de ti de la poeta Gloria Gerbiz cuando escribe oh madre si tan solo pudiera perdonarte oh madre si tan solo pudieras perdonarme vamos un corte regresamos la relación madre-hija cuando se ve en el conflicto estamos con la artista visual Magali Lara Magalita bueno terminamos con ese poema de Gloria Gerbiz tú hablabas entonces de identidad y de la hija desobediente podríamos pensar que las posibilidades de la hija hay todo un abanico en medio pero en un lado está la obediencia a la sumisión la repetición de la vida de la madre y en otro su propia singularidad a través de la rebelión lo curioso lo curioso es que yo creo que en la rebelión hay una especie de lealtad a la imagen de la madre ay sí sí me entiendes por eso te digo que está incorporada aún en ese gesto de desobediencia está el querer ser leal a tu madre de alguna forma pero además es tremendo porque es una lealtad que a la hija le cuesta le cuesta y de la que la madre ni siquiera se da cuenta sí eso lo dijo una vez de una manera increíble Gloria Gerwitz que una vez me dijo que ella le había dado cosas a su madre había sacrificado cosas a su madre y su madre nunca se lo había pedido y se tardó más de 60 años en darse cuenta o lo pidió y no se dio cuenta ni de que lo pidió ni de que lo recibió o una cosa entre las dos digamos que también yo siento que parte de la hija desobediente es que tú quieres cumplir haces promesas o de dar algo que no te han pedido como una especie de sobrepago por así decirlo es que se puede convertir en la tienda de raya ciertamente el vínculo madre-hija donde uno siempre está endeudada Magalita hay una artista que a ti ya a mí nos encanta que es Luis Bourgeois tú comenzaste hablando de ella te acuerdas de la exposición fue en el 2013 la que hubo en Bellas Artes no sé si ustedes recuerdan esta vista gigantesca araña patona en la explanada de Bellas Artes y adentro era háblanos tú háblanos tú de Luis Bourgeois bueno fíjate para mí yo conozco bien la obra ya había visto muchas piezas pero esa exposición que es después de muerta yo creo que es un resumen del trabajo de la parte para mí más fuerte de Bourgeois porque no habla habla por supuesto de su mamá justo en esta parte de hija desobediente que es leal al afecto o a la conexión a la conexión con su madre que parece que se llevaba bien pero se va y por otro lado es su propia maternidad la dificultad y al mismo tiempo entre la violencia de la maternidad y el afecto profundo digamos la fragilidad que la maternidad provoca y creo que es un tema ella lo trata con una justamente entre esos dos extremos hay piezas muy fuertes que son muy difíciles de ver y al mismo tiempo entiendes perfectamente que es el afecto profundo de una madre por su hijo pero no está carente de contradicciones y de idas y venidas inclusive esta especie de verse así violenta ella misma también está presente y eso me pareció una audacia la verdad y al mismo tiempo es una de las exposiciones creo que lo comentábamos tú también decías más conmovedoras más memorables que yo he visto tremendas yo entré a la primera sala y le decía Magali bajé corriendo era la una de la tarde me tomé dos copas de vino blanco y ya tuve el valor de volver a subir eso porque sí y además la araña bueno ella es francesa se llama petite mamá o sea mamita y es este esta araña tremenda que parece que es entre agresiva y por otro lado te contiene te puedes parar abajo y estás ahí pero es esta cosa que es monstruosa pero te contiene te atrapa te contiene o te atrapa como insectito en su tela y ese es esta yo creo que es este va y ven en esta sensación de que si te ama te atrapa y si no te ama tú puedes escapar pero por otro lado es el deseo que te ama que te ame yo creo que es en esta construcción complicada que Luis relata con mucha eficacia donde todas las mujeres quedamos siempre voy a decir en una especie de inmovilidad o de de ceguera más bien por no poder nombrar lo monstruoso lo monstruoso no como esta cosa de que te va a devorar sino esta esta parte inconsciente que está transmitiendo reglas y posibilidades también o sea que no vas a poder hacer esto porque eres mujer o porque no eres no eres perfecta el tema de la belleza al menos en mi casa era un tema tremendo si no eras perfectamente bella siempre estabas en falta siempre hay una obligación de cumplir con la mirada del otro no con la tuya en fin creo que esa araña esa maternidad en eso es tremenda y es efectivamente atrapante Marielita y cuando tú comenzaste a cuidar a tu mamá en ese momento las personas hablan dicen me convertí en la madre de mi madre como fue ya nos contaste un poco pero cuenta más de ese encuentro la primera la primera época estaba yo muy enojada sentía que por fin me había atrapado o sea si me sentía atrapada mi pobre madre pero si sentía que estaba si estaba yo enojada cuando pude ser la madre de mi madre o sea cuando de veras pudo entrar ahí la parte de de amor que si hay y también de conocerla y te digo de estar como testigo acompañándola en una situación pues tan difícil ¿no? yo creo que por eso empecé a hacer estos la abrazabas mucho Marielita no mi mamá no era mucho abrazar y yo con ella tampoco pero la acompañaba la acompañaba y trataba de de estar con ella de una manera como me hubiera gustado que ella hubiera estado conmigo en una parte de tolerar ¿no? tolerar inclusive cosas difíciles para para estar con ella no fue fácil y yo creo que ningún acompañamiento es perfecto pero es verdad que eso para mí fue el cumplimiento de una intimidad o sea si pude estar cuerpo a cuerpo con ella en esta digo si no la abrazaba sin un acompañamiento sin una cosa para mí física porque además la gente con Alzheimer lee muy bien emocionalmente entonces si tú vienes con enojo ella se enoja la gente se enoja reacciona entonces realmente tenías que ir en una disponibilidad al menos para mí yo creo que cada uno de mis hermanos tuvo una experiencia totalmente diferente pero para mí fue eso y durante esos años empezó a aparecer en el trabajo estas espirales estas estas formas confusas esta especie de cosa de indecisión hice de hecho una exposición que se llamó Alzheimer tratando de acompañar y de tampoco de huir del dolor que me provocaba perderla perder eso que ella había construido que es su identidad esas capas que tú vas viendo que se van desvaneciendo para ella el hablar era muy importante era muy buena platicando tenía una como tú seguramente una capacidad descriptiva increíble y entonces también sentí que se perdía la lengua materna ya sabes que se perdía esto que para mí sobre todo el hablar ha sido una conquista una conquista de mí misma por así decirlo poder decir muy joven cuando empecé en los 70 yo decía que yo tenía una fascia que no podía decir lo que podía decir al menos eso sentía yo y por eso me interesó tanto el lenguaje y quizás por eso no puedo ser escritora digamos es este conflicto es que si eres escritora porque hace un trabajo también de escritura en su obra Magali que es un ejercicio que he hecho mucho con otra escritora que es Carmen Boyosa Magali tú me contaste hace tiempo que hubo un momento en que sentiste que comenzabas porque ella tiene un lugar de veras importantísimo en el arte del México pero según ella me dijo y me permite decirlo hoy no valoraba no valorabas tu obra no valorabas lo que estabas haciendo ¿qué pasó que tú cambiaste pudiste decir está bien mi trabajo me gusta? Fíjate que yo siempre me he sentido el único lugar donde yo he sentido que he podido ser absolutamente libre es en mi trabajo y en ese siempre ha sido un lugar de gozo pero efectivamente mi generación los 90 fue muy difícil los 2000 ni se diga es una cuestión de cambio de paradigma a una cierta estigmatización de cierto tipo de artista yo pinto me gusta la pintura me parece que el mundo subjetivo es importante en fin y creo que tenía que ver con haberme ido a Cuernavaca una especie como de cambio de paisaje y de sentir que yo tenía que hacer esto porque era para mí importante pero tenía muy poco reconocimiento o yo sentía que había poco reconocimiento y de valoración sobre mi trabajo en términos prácticos o sea tenía pocas exposiciones tenía casi siempre que gestionarlas yo ocupo mucho lugar ser maestra y eso me ayudó mucho y empecé justamente a tener contacto con otras generaciones y tener una revalorización también de mi propio trabajo a partir de ser maestra no del trabajo ahora me va muy muy bien pero es verdad que yo sentía que era un fracaso o sea sí lo sentía te lo conté pero tiene que ver en esta especie como de resarcimiento lo que viviste con tu mamá que te haya permitido moverte al lugar yo creo que sí yo creo que lo que me permitió y además creo que lo anotaste en una cosita yo hice un libro después cuando murió mi mamá cuando murió yo tuve un sueño un sueño muy fuerte que la veía yo a ella que venía ella a verme a mí y nos veíamos las dos yo decía las dos adultas yo decía caray sí nos quisimos nos quisimos mucho teníamos muchas cosas en común pero en esta vida no lo logramos en esta vida no pasó y entonces sentí que eso como que sí fue liberador sí siento que eso empezó justamente un cambio yo creo que de de hacer mi propia madre por así decirlo ¿no? de poder confiar y entonces volví curiosamente a mis grupos de amigas de siempre empecé a tener otro tipo de socialización empecé a tener otro tipo también de vínculo con el afuera menos menos desconfiada diría yo menos desconfiada sí Margarita tenemos nuestro rinconcito de lecturas y películas voy a ir corriendo porque acá ahora sí ya me está tosigando me acosa bueno primero por supuesto un dique contra el pacífico de Margarita Duras es una obra excelente seguramente conocen el amante el amante es como una vuelta a ser de lo que en realidad es su gran novela que es esta donde nos explica su relación familiar también habla el amante chino pero se centra sobre todo en esa especie de vínculo incestuoso en el que vivía su familia los donadio La asfixia de Violeta Leduc bueno yo me anuncio solita con una antología de cuento de distintas autoras que se llama Madre de Hijas la pueden encontrar en Cali Arena en las películas la sonata de Otoño de Ingmar Berman es una maravilla verdaderamente no se la pierdan y si ya quieren sufrir muchísimo La pianista la novela de Elfrid Jelinek y la película dirigida por Michael Haneke recuerdas esa película es tremenda tremenda y yo te había dicho ese libro muy viejo que creo que fue el primero que leímos que se llamaba Mi madre yo misma si yo también fue el primero y que en alguna otra traducción en francés era mi madre mi espejo si al castellano fue mi madre yo misma hay algo que tú nos puedas decir para ayudarnos a las demás a pensar de alguna otra manera o de distinta manera nuestra relación con nuestra madre sí yo creo que coincide con lo que había dicho Laura anteriormente cuando la puedes bajar de este lugar de madre y la ves como una mujer yo creo que este lugar de poder entender las dificultades y al mismo tiempo los defectos claramente los defectos de tu propia madre yo creo que eso es el mejor aprendizaje del verdadero amor sinceramente no es idealizar sino también saber cuáles son las partes difíciles hay un trabajo que yo hice sobre Mónica Mayer y su mamá y hay una frase muy linda que Mónica dice al final yo me dio permiso de hurgar entre sus textos que había publicado sobre su madre y decía mi madre me ayudó me enseñó a defenderme inclusive de ella misma wow y con eso creo que Magalín muchísimas gracias por tu honestidad por la belleza de tus palabras que siempre es un honor escuchar y siempre me encantan y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros a Laura Ferrón que también nos acompañó para compartirnos sus experiencias fue muy enriquecedor escucharte Magalita gracias a ustedes por invitarnos a su casa los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente escríbanos al correo electrónico que aparece en sus pantallas opinen sugieran temas la botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar llegó a sus playas les escuchamos y y Gracias por ver el video.